¡Suscríbete al canal! 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 Deben estar muy motivados los jugadores para este segundo tiempo porque la diferencia solo es de un gol. Retomamos las acciones del partido. México gana por un gol. Tienta su suerte desde ahí. Le puso empeño, pero ¿dónde quedó la precisión? Un tiro bastante bueno desde esa distancia. Pero con un poco menos de fuerza, quizá pasaba por debajo del travesado. Guardado. ¡La recupera! Guardado. Y el balón atraviesa... ¡Hernández! ¡Lo salva el poste! Ya despejaron el peligro. Va hacia el extremo izquierdo. ¡Kagawa! México. Anotó al final del primer tiempo. Y estamos 1 a 0. ¡Herrera! ¡Javier Hernández! ¡A lo bueno! ¡Se están cayendo a todos! ¡Está mostrando mucho! ¡¿Dónde diablos están?! ¡Hernández! ¡Lo consiguió! Y ahí tienen el gol que tanto estaban buscando. Así es como se castigan los pases cerrados en medio campo. Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada. Aunque esto terminó en gol. ¡Gran contra de México! ¡Sale el balón y llega el momento de hacer cambios! El entrador no encontró las soluciones con la primera modificación. Y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales. ¡Este es el último cambio que les quedaba! ¡Aquí hay una posibilidad! ¡Esto no era una nada de meter ahí! ¡Ojo! ¡Con este córner puede ser el bueno! ¡Hicieron una jugada en corto! ¡Hernández! ¡Qué buen intento! ¡Pero un poco desviado! Al final un buen remate. Si hubiera notado estaríamos hablando de una cosa de loco. México. Prepara el cambio ya que se veía venir en los minutos recientes. ¡Gran, gran, gran, gran! ¡Gran, gran, 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 gran! ¡Gran, gran, 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 gran! ¡Gran, gran, 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 g Vaya bueno, ya la tiene de nuevo Va hacia el extremo izquierdo Nagatomo Logra meterla Este es un gran ejemplo de una excelente defensa Kagawa retrocede la pelota Y ahora tiene Okazaki Pelota a la derecha Allá va la bola Ken Se termina el juego Ha pitado el árbitro Lo han logrado Magnífica victoria para sus aficionados y el entrenador Que estarán muy satisfechos con la actuación de sus jugadores en viernes México tienen muy buenos futbolistas por la mitad de la cancha Y esa es su máxima fortaleza Los usaron con efectividad Entendieron que ahí podrían lastimar Y usaron y utilizaron la mitad de la cancha de forma adecuada Ha sido un partido extraordinario Nos vamos satisfechos a casa Muy buenas noches a nombre de los señores García y Martinoli Les agradecemos a todos Doctor García, un placer como siempre Un privilegio trabajar contigo mi Cristian ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!